Si tú te fueras de mí Te juro que nunca más volvería a ser feliz Eran ganas de llorar Solo de imaginar estar sin ti Si tú te fueras de mí Que inmenso que te enorme sería mi sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón tenga que ir a ti A veces quisiera saber si tú me amas igual Deme que te parece mal Para borrarme ese error A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que me siento por mí Que me siento por mí A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar ese error A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que me siento por ti 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 Gracias por ver el video